El Día de Doris Oh, no es necesario, de veras, no hace falta que te molestes por mí No todos los días una amiga mía cumple dos mil trescientos años Oh, sí, tengo grandes planes Pues como sabes, me encantan los cumpleaños Y aunque Doris ya es mucho mayor, espero que sea la mejor fiesta que haya tenido en toda su vida Ordené un pastel en forma de llama atómica Vamos a jugar a pegarle la cola al dragón y... Pero me dijiste que Doris no quiere una fiesta No me lo dijo en serio ¿Estás seguro? Claro que sí, lo dice por pura cortesía A todos les encantan los cumpleaños ¿Y bien? ¿Y bien qué? Me rompiste el parabrisa con tu pelota de béisbol Supongo que fue un accidente, pero debiste avisarme Pero yo no lo hice Henry, solo pudieron lanzarla desde tu habitación Y la pelota tiene tu nombre escrito ¿Quién más pudo hacerlo? Henry, ya te pedí dos veces que limpies tu habitación Pero ya la limpié, mamá No lo creo, hijo, es todo un desastre Nunca he visto una habitación más desordenada ¿Qué le pasó a mi habitación? Es que estaba buscando mi lima de uñas ¿Por casualidad tú la viste? No ¿No sabes nada de una pelota que rompió el parabrisas del camión de helados de mi papá? Me preguntaba, ¿dónde fue a parar la pelota? Doris, mis padres me culpan por el desorden de la habitación y por el parabrisas roto Y están enojados ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Acaso un dragón no se puede divertir de vez en cuando? No, de ese modo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quédate quieta, Doris Henry Parece que hay un ejército allá arriba Nuestro Henry no se está portando como siempre Doris ¡Shh! Mis padres no deben saber que tengo un dragón de mascota ¿Por qué? ¿Acaso tienen algo contra los dragones? Porque van a pensar que puedes provocar un incendio Oye, ¿me ayudas a ordenar todo esto? ¡Claro! ¡No hay problema! Henry no es así Él suele ser un chico muy bueno Estoy de acuerdo ¿Y ahora qué? Doris, ¿qué estás haciendo? La habitación estaba demasiado llena Pero las cosas no se lanzan por la ventana Por favor, dime lo que te pasa Si sigues actuando así, mis padres se enterarán que tengo un dragón como mascota Y harán que te vayas Bien, si eso es lo que piensas al respecto, me voy de aquí ¿Por qué lanzabas tus cosas por la ventana? Ah, iba a preparar una venta de objetos Tú no eres así Es mejor que en estos días te acuestes más temprano Ah, claro Quizás sea por eso Buenas noches ¿Tienes algo que decir a tu favor? Ah, ¿hola? Tu dormitorio está más que espantoso Y lanzaste otra pelota de béisbol contra el parabrisa Y para completar no hiciste tus tareas domésticas Sabía que me olvidé de algo ¿Seguro que no te ocurre nada? ¿No quieres hablarme de algo? No, todo está perfecto En serio ¿De quién es ese retrato? De nadie Veo que has estado ocupada Sí ¿No quieres hablarme de nada? Es algo muy emotivo No puedo Doris, deja de hacer eso, por favor Necesito estar a solas Si Doris no vuelve a portarse bien Tendré que pedirle que se vaya A este paso me voy a pasar el resto de la vida castigado ¿Serías capaz de decirle que se vaya? Ella fue lo primero que pediste con las zanahorias No sé Cuando cumplí cinco años me empezaron a gustar las zanahorias de mamá Al descubrir que se cumplían los deseos que pedía Doris debe estar deprimida por algo Pero los amigos deben apoyarse Sobre todo cuando las cosas van mal No tengo otra alternativa Pero Doris empezó a hacer cosas extrañas cuando le hablé de su cumpleaños Y nunca me habla de su pasado, de su familia, ni de Ciudad Dragón Tal vez todo se relacione con eso Si pudiera ir a Ciudad Dragón para averiguarlo Henry a almorzar Las zanahorias no pueden llegar en mejor momento Quisiera ir a Ciudad Dragón Este debe ser el camino Bien, vamos a visitar Ciudad Dragón ¿Esto será la casa? Esperemos que sí Creí que no llegarían nunca ¿Se perdieron? Bien, pase en pase Yo soy Milton Y ella es mi esposa, Marta Tengo las escamas resecas Y se me caen Tengo artritis en la cola Y me temo que he perdido la línea En cuanto a mí Últimamente no me puedo peinar el cabello Mis uñas son un desastre Y me pregunto si debo teñirme las alas Ya saben Para tener un aspecto más moderno Sí, ¿qué nos pueden recomendar? No tengo la menor idea Yo tampoco ¿Pero qué clase de magos estilistas son ustedes? ¿Magos estilistas? No, somos amigos de Doris ¿Qué? Oh, mi pequeña Doro ¿Dónde está? Lamento haberme portado así últimamente, Henry Siempre me pasa eso en los cumpleaños Es que hace más de mil años que no veo a mis padres Y los extraño Pero no puedo volver allá Después de la humillación Y la vergüenza que pasé Margarita Creí que eras Henry ¿Dónde está él? ¿Acaso se fue a Ciudad Dragón? ¿Y fina? Oh, no Tengo que hallarlos antes de que mis padres Les cuenten toda la historia Así que como se pueden imaginar Estábamos muy orgullosos de Doris como padres Y para alegrar aún más el día de su cumpleaños Le iban a dar la copa de la alumna más aventajada del colegio Oh, ella estaba muy emocionada Y entonces ocurrió el accidente ¿Qué accidente? Bien, incendió todo el bosque de Ciudad Dragón Doris estaba tan emocionada Que lanzó la llamarada más grande que jamás he visto Y cuando se despejó el humo No quedaba ni un solo árbol en pie Fue un milagro que nadie saliera herido Tengo que llegar a casa Los árboles volvieron a crecer Pero antes de poderle decir a Doris que no importaba Que sabíamos que lo que ocurrió fue un accidente Se fue volando Y no he visto a mi pequeña Doris desde entonces Fijamos carteles diciendo que se había perdido Volamos por todas partes Pero no había ni señal de ella ¿Qué más podíamos hacer? ¡No me ganamos! ¡Dodo! ¡Doris! ¿Cuánto te extrañamos? ¿En serio? No pensé que me querían tanto Estoy muy recalentada Y hasta te guardamos tu medalla Vamos, parece que tienen que ponerse al día Bien, parece que Doris no piensa volver Y aunque me alegra que se haya podido reunir con sus padres La extraño mucho Ya no tengo a quien decirle las buenas noches Creo que ella será mucho más feliz en Ciudad Dragón Además tienes a tus cuatro hermanos A tu mamá, a tu papá y a Margarita Para darle las buenas noches Pero cuando un dragón dice buenas noches Es algo muy especial A Doris le habría encantado encender las velas con su aliento Ah, estoy muy orgullosa de ti Saliste a ayudarla cuando más te necesitaba Pero de nada me sirve haberme portado como un buen amigo Pues... ¡Milta! ¡Marta! Doris, regresaste Por supuesto No podíamos apartarla de su trabajo Sin ella no podrías llegar al final del día, Henry Muchas gracias Tenía que decirles algo Quiero mucho a mis padres y no quiero oír sus sentimientos Pero un dragón necesita desplegar sus alas Te comprendo Bien, ¿empezamos la fiesta? Quiero disculparme ante todos por causarles tantos problemas Te comprendemos Para eso están los amigos No sigan, me estoy recalentando mucho Doblado al español en Lip Sync Audio Video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.